Señor Mauricio Liscano, ¿cómo le ha parecido esta reunión, esta iniciativa que le han presentado de regionalización de la Centro Sur? Fabuloso, increíble, le hacemos un reconocimiento a todos los alcaldes, a los alcaldes del Centro Sur, porque realmente han venido trabajando con una inmensa generosidad y voluntad política para que la región pueda salir adelante. Yo he venido insistiendo en la importancia de una área metropolitana en términos de transporte público, podríamos traer recursos para crear aquí una especie de sistema integrado de transporte de Transmilenio que tiene recursos por encima de 500 mil habitantes, Manizal no los tiene, pero con el área metropolitana los tendría, manejar todo el tema de la parte ambiental regional, todo el tema de transporte público, todo el tema de servicios públicos, aunque todavía no sea definido, porque hay un debate si provincia o área metropolitana, yo estoy convencido que el área metropolitana es lo que le conviene a esta región. Precisamente en ese aspecto, porque usted como parlamentario que conoce bien, ¿cuál sería esa ventaja? Las ventajas son muchas, una, podríamos acceder a los recursos de sistema de transporte masivo que están por ciudades de más de 500 mil habitantes, donde el gobierno pone el 70% y solo los municipios ponen el 30%, podríamos acceder a servicios públicos, podríamos prestar servicios públicos, podríamos, la área metropolitana quedaría responsable de todo el tema ambiental y cobraría la tasa ambiental, y todo el tema de servicios públicos y todo el tema de transporte público, es decir, usted para coger un carro de Manizales a Chinchiná no pagaría un servicio intermunicipal, sino un servicio municipal. O sea, usted podría coger una boceta de aquí a Neira que le cobraría lo mismo que le cobraría una boceta de aquí a la Comuna 5 o de aquí a cualquier comuna. Doctor Hernán Pérenacos.